Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tu radio calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Cuando tú me hablas, mami, cuando tú me miras Penas y problemas, mi amor, a mí se me olvida Tus labios me incitan, cariño, tus ojos me inspiran Tu cuerpo divino y tu camino me excita y me priva Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Hace mucho tiempo que tengo deseos de ti Para tenerte en mi brazo y hacerte coquillita en la nariz En el hotel de mi corazón tú no pagas renta mi vida Dime que me amas, que eres toda mía aunque sea mentira Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero besarte, besarte en tu rica boca Desde que te vi de ti yo me enamoré Y cuando no te veo te juro mami mira que yo veo el mundo al revés Ordename tú que yo hago lo que tú me digas Y hasta el fin del mundo contigo me voy cuando me lo pidas Pero pídemelo ya Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Quiero besarte, besarte en tu rica boca Quiero en tus labios calmar esta pasión loca Ay mamita, da mucha chance de besarte esa boca Le voy a dar como por lo menos 75 besos Gracias por ver el video